Al principio a mí sí me daba mucha lata el cubrebocas. Que te decía, no te lo quites, púzalo bien, toquete bien, que este que el otro. Pues en un cierto sentido, pues también te ibas a acostumbrar a las cosas. Me levanto a las 4 de la mañana y llego aquí al servicio como 6 y 20. Y me hago 3 horas. Literalmente trabajar toda la semana y con un día de tiempo. No tenemos hora para la comida porque depende de qué hora se cierre el mes. No tengo esposo, tengo una niña de 3 años. Pues sí se sienta bien porque pues literalmente casi toda la semana la dejo solita. Mi salida es a las 7 de la mañana. Nunca nos dijeron que iba a haber una pandemia. Tú llegas a tu casa y no sabes si ya le llevas. A nosotros nuestro jefe nos ha dicho que no nos tenemos que acostumbrar a los compañeros ni a los recintos porque pues eso es así. Que pues sí te dicen que nunca te encarimes con las personas o hasta con el mismo inmueble, el recinto. Las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Las cosas bien te engan